Sierras de Granada Montes de Aragón Campos de mi patria Para siempre adiós, adiós Para siempre adiós Campos de mi patria 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 Tú, los ojos y el alma enemigo, serán enemigos. Mensangueros, hoy mensangueros, de un fechaos reidor. Cuando sus playas vuelvo a solo dorado, los aguas de golpito me habrán curado. Y si así no sucede, triste de mí, triste de mí, a la patria que veo, vendré a morir. Verdad, morir. Tierra de Granada. Montes de Aragón. Campos de mi patria, de mi patria. Para siempre, adiós, adiós. Para siempre, adiós. Campos de mi patria. Campos de mi patria. Alertar. Más. Gracias por ver el video.